Esta soledad No la aguanto ya Hay mucho dolor, hay mucho dolor En esta soledad Te escribo esta carta Ya te confieso todo No sé si te llegue No sé si la leas Pero aquí está Tengo las noches cubiertas de frío Guardo dos copas, botellas de vino Con la esperanza que un día Tú volverás Corto una flor para ti los domingos Guardo las fotos donde estás conmigo Es imposible aceptar Que tú ya no estás Te escribo esta carta Ya te confieso todo No sé si te llegue No sé si la leas Pero aquí está Tengo las noches cubiertas de frío Guardo dos copas, botellas de vino Con la esperanza que un día Tú volverás Corto una flor para ti los domingos Guardo las fotos donde estás conmigo Es imposible aceptar Que tú ya no estás Que tú ya no estás Con la esperanza que un día No sé si te llegue Que tú ya no estás No sé si te llegue A lo que te loa Lo que te llegue Es imposible Te voy a hacer Yo te voy a hacer No sé si te llegue Tengo que hacer J economics lo que sé Yo te voy a hacer Gracias.